¿Qué es el IBEX 35? También lo ha hecho bien Telefónica, tras unas cifras que los analistas califican de mixtas y que valoran relativamente bien pese a las fuertes pérdidas de 2023 y del cuarto trimestre por motivos extraordinarios. Por su parte, Iberdrola ha caído un 1,7% después de dar a conocer sus resultados, con mejora del beneficio del 10,7% en 2023 e inversiones de 11.382 millones de euros. ¿Qué es el IBEX 35? 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 ¿Qué es el IBEX 36?